Hoy es viernes 7 de septiembre del 2022, las madres están saliendo un poquito porque están agotadas, están encerradas, pero debo tener las crías mientras tanto acá por un tiempito más, cuestión de que se estén en mejor condición para poder salir a compartir con sus cuatro hermanos mayores. Ya más o menos voy eligiendo cuáles me voy a quedar, aparentemente solamente hay dos machos en esta camada, que viene siendo, este es un posible macho, y también posible macho, quizás, aunque tienen todas características físicas, pero, por la cabeza tan grande, son dos o tres. Este, y esta moñudita, esta cosita que yo sé si es macho buena, pero de que yo me la quiero, yo me la quiero, ¿verdad que sí? Vamos a tener más moñas que mi papá, ¿eh? y que mi abuela. Bueno, mi gente, yo les estoy dando del, del, de este alimento, 16.06, si no me equivoco, estoy dando maíz, eh, de anulario, y les estoy dando, eh, pequeñas, ah, bueno, el bagazo de, de naranja. Tienen que tengan las restricciones altas, el guayo de sanahoria, les doy, eh, pequeñas cantidades de avena, pero ahora mismo ya he tenido avena, entonces le puedo dar de, en exceso, el guayo de una chiveta verde, y les doy verdolaga como, como hace suave. Bueno, para que ustedes vean, esto se le va cambiando cuantas veces sea necesario, a veces yo cambio seis, a veces yo cambio diez veces al día, pero la cuestión es que esté la cama limpia, seca, sin nada de humedad, sin nada de, de popó. Yo les pongo este cartón porque me sale más fácil, así es de cogerla un poco, inmediatamente está un sucio y yo empiezo a cambiar. Porque la, la cuestión está en que el secreto de una buena crianza de todo animal es, la buena alimentación, la buena hidratación, una cama limpia, una cama limpia, un espacio limpio, y evitar lo que es el apareamiento entre familiares o llamados comúnmente como endogamia. Mejor, mejor, mejor llamado endogamia, mejor dicho, porque endogamia es el nombre que se debe de, de decir, entonces, como ustedes verán, si se pueden tener dos madres juntas, es cuestión de, de saber cuidar. Y aquí está uno de los, de los de la otra camada, de la otra gallinita, que son mayores, todavía no pueden tener contacto con ellos porque estos les pueden, eh, hacer enfermar a estos, están desparasitados, están vacunados, pero, eh, hay que evitar. Para, a todas cosas, hasta que ellos no tengan su defensa un poquito más elevada, para que así puedan tener contacto. Porque, eh, el objetivo es, de que todos los que nazcan, lleguen al término, con vida. Evitar las muertes. En otras palabras. Esta vez hay, en la producción hay, hay diferentes colores. Hay blanquitos. Hay que tienen en color negro. Y esto se debe a, al otro gallo. Esta, que nació acá, su padre es un gallo blanco. Y por eso, tanto ella como su hermana, han tenido esos blancos. Y si no, miren estas dos pichoncitas, que son de ellas. Que tienen el plomoaje blanco, como su abuelo. El padre de ella, los llevé a otra producción. Porque, eh, es violento. Entonces, se lo propuso en otro, otro criador, para así también evitar la endogamia. Entonces, he variado los gallos, para que los padres no se aparen con las hijas. El gallo blanco no llegó a pisar a la vieja esta. Pero, como él no salía con ella, él no lograba pisarla, pues no había fin de tenerlo acá. Entonces, se había que buscar una gallina que fuese más fácil para él dominar, para él poder pisar. Y bueno, espero que ustedes vean esto, mi gente. Espero que se encuentren bien. Muchísimas gracias, mi gente. Hasta la próxima. Usted, chao.